Y luego va a haber unos programas de alimentación, pero yo no quiero que sea cualquier despensa, porque yo les podría dar despensas llenas de galletas de animalitos, no, no quiero que sean llenas de galletas de animalitos. Yo quiero que esas despensas, que ese alimento, sea un alimento para que sus hijos puedan ir muy felices y muy contentos a su escuela y puedan aprender muy bien, porque esos alimentos van a tener medicina, medicamentos y van a tener vitamina, que van a estar muy ricos, van a estar muy ricos, ni cuantas se van a dar. Y sus hijos van a tener la oportunidad de aprender más rápido. También va a haber el apoyo de salud. Estamos trabajando para que las tarjetas Soluciones tengan la oportunidad de tener el acceso a la salud y más a la gente que necesita de nosotros. Y también agradecerle mucho a Leo Montañez, ¿verdad? Nuestro presidente municipal que hace todas estas gestiones necesarias para que todos ustedes puedan tener en cada una de las colonias las oportunidades que ustedes merecen para sus hijos y para todos ustedes. Yo quiero que me ayuden con una cosa. Que a sus hijos el día de mañana, en unos 5 o 10 años, me digan con ese programa logró tener su título en la universidad. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Yo quiero que con ese programa me traigan las calificaciones y me digan oiga, el niño sacaba puro 6 y 7 y el niño saca puro 9 y 10. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¿Le vamos a echar ganas? ¡Sí! ¿Ustedes creen que es posible que los sueños se cumplan? ¡Sí! ¿Sí creen o no creen? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí creen? ¡Sí! Yo también creo. Yo también creo, porque no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos a llegar. Y yo quiero que sus hijos el día de mañana sean los próximos ingenieros. Porque no les digan que no se puede. Sí, sí se puede. Sí se puede. Y yo quiero que desde el lugar donde ustedes viven, ustedes puedan transformar su entorno. Y puedan cambiar eso que no les gusta. Que puedan cambiarlo y lo vamos a cambiar juntos. Y vamos a estar ahí con ustedes, apoyándolos. Hasta que me digan, mi hijo ya tiene su título. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¿Sí se puede o no se puede? ¡Sí! ¿Sí creen? ¡Sí! Yo también creo en ustedes. Muchas felicidades a todos ustedes. Y vamos a estar con el programa Oportunidades Cambiando Vida. Porque para eso está ese programa. Muchas felicidades a todos ustedes. Muchas gracias.